Shalom, shalom, víspera de Pesach otra vez, mediodía, en apenas unas ocho horas con ayuda de Hashem, vamos a estar sentados en nuestro banquete leyendo la Gada de Pesach, con personalmente, con mis padres, con hijos, con todos mis nietos, una celebración, una celebración que la repetimos cada año. Y cada año, en víspera de Pesach, me pregunto, ¿qué es lo que hay que decir ahora? Después de 20 años de cada víspera de Pesach, hablar de un modo u otro, y cada vez desde otro flanco, y buscando semánticas distintas acerca de la libertad. Y no solo después de 20 años de estar hablando así, después de los miles de años que llevamos el pueblo de Israel a cada Pesach, volviendo a hablar de la libertad, de salir de la esclavitud, ¿qué queda por decir? Vamos a probar una dirección que no creo haber desmenuzado todavía hasta ahora. En los últimos dos días hice un approach distinto a todos los que hemos hecho hasta ahora. Está en los últimos dos artículos que publiqué, en mi blog en Substack, y están para ti. Y creo que te van a dar una aproximación muy interesante a temas que no hemos tratado nunca suficientemente. Pero tengo otra cuestión. Mira, hace cuatro días, hace tres días y medio, me desperté por la mañana con un dolor de espalda intensísimo. Conozco, conozco estos dos de mi de espalda. Tengo hace varios años cinco hernias de disco. La primera de ellas es mucho más anciana. La tengo en la vértebra previa al coxis desde mis 14 años. O sea, hace 41. Conozco esos dolores de memoria. Conozco la experiencia. He vivido la experiencia de ese dolor intensísimo de la baja espalda de muchos modos distintos. Al principio lo viví como tendemos instintivamente a vivir el dolor. Ay, 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 denme analgésicos. Muchos. Cuando era joven consumí muchos analgésicos porque es lo que se hace. Tú vas, le dices al médico, me duele. Y el médico te da algo que no te cura nada. Pero de alguna manera suaviza el síntoma. Pero con el paso de los años, cuando hace seis años, creo, me saltaron de repente el resto de las hernias de disco. El dolor se volvió completamente insoportable. Y ningún analgésico servía para nada. Me dieron de todo. Muchos de ustedes conocen esas historias. Porque más o menos fui compartiendo la experiencia con ustedes. Y tratando de usarla para exprimir y entender mejor Torah. En tiempo real. Para hacerlo muy corto, en aquel tiempo, hace unos seis años. Después que me pasaron por todo lo que los médicos saben hacer. Todos los tipos de masajes y de analgésicos. Hasta llegar a parches con dosis tan altas de morfina. Que no las hay en stock en las farmacias. Sino que hay que encargarlas con una semana de antelación. Y de morfina, que es algo horriblemente adictivo. E igual me dolía. Entonces lo que hice en aquel momento fue darme cuenta que el dolor del cuerpo de Perogrullo. Viene a reflejar, viene a expresar. Dolores del alma, dolores del corazón. Así que en aquel tiempo dediqué tres meses. En que paré prácticamente todo lo que hacía. Y me senté en mi sofá rojo. En mi terraza. En mi casita triangular en Amirim. Y me senté a vaciar mi corazón de venenos. De cosas tóxicas. A hacer un trabajo de concentración, de meditación, de plegaria. Y de trabajo sobre mí mismo. A ver, esto que me duele acá. ¿Qué hago con esto que me duele acá? ¿Cómo hago para perdonar esto? ¿Cómo hago para dejar de esperarlo? ¿Cómo hago para seguir adelante y dejarlo eso ahí porque no está bajo mi control? Y solamente dejar un mínimo de atención para saber si algo cambia. Y cosas así. ¿Cómo superar los traumas que siguen trabajando dentro mío? Y me pregunté. Y fui sacando cosas afuera. Y fui haciéndome pequeños rituales para liberarme de lo que me estaba envenenando. Y como ya no es muy bueno. Y cuando nos da pruebas extremas. A veces nos toma mucho, mucho tiempo enterarnos. Cuando nos da pruebas extremas como un dolor de esa envergadura. O como someternos 200 años a una esclavitud cruel. Que nos bestializa. Hasta que solo queda el último vestigio de humanidad en nosotros. Y entonces. Siempre que Hashem nos da una prueba extrema. Nos está dando también un regalo. Hay algo que vamos a aprender de aprender a resolverlo. En aquel tiempo ocurrió que después de esos tres meses. Que cuando empezaron las dos hermias de disco superiores. Aparentemente tenían que ver con que yo tuviera una sensación casi constante de electricidad. Muy fuerte corriéndome por todo mi brazo izquierdo. Y por la mano y por los dedos. Y eso producía por un lado un dolor tremendo. Y por otro lado inutilizaba por completo. Mi brazo izquierdo y mi mano izquierda. No podía hacer nada con ellos. Y dolía todo el tiempo. Después de tres meses logré en un porcentaje muy alto hacer shalom con toda mi realidad. Hacer shalom conmigo mismo. Hacer shalom con la situación. Y de repente lo encontré con que también el cuerpo respondía a ese shalom. Y el cuerpo respondía a ese shalom eliminando los síntomas. Así de sencillo. Y en el medio estaban todos esos rituales. Que yo me había creado conmigo mismo. Para liberar al adentro de lo que quería liberar al afuera. Baruj Hashem. Eso siguió así. Por todos estos años. Pequeños picos de dolor en momentos. Hace un año y pico me rompí una costilla. Y eso fue otra prueba impresionante de 50 días. Y aquí estamos. Y de repente hace cuatro días. Me despierto con ese dolor tremendo, espantoso, en la baja espalda. Un dolor que aturbe. Estoy trabajando espiritualmente muy fuerte y en cosas muy profundas las últimas semanas. Habéis disfrutado que me comunico menos. Pero en ese comunicarme menos, me comunico mucho más intensamente aún. Hay menos videos y la mayoría de los videos últimamente son cortos. Pero si les prestas atención, son muy intensos en su significado. Y lo mismo pasa con los artículos que estoy publicando en Substack, que sin duda son borradores de capítulos de un próximo libro. Y lo mismo pasa con los libros que he dado a conocer en el último par de años, pero sobre todo en los últimos meses. Es sanar el alma en diciembre o enero pasado. Y por fin el libro acerca de la plegaria del camino. Que es de las cosas más importantes que me debía y que te lo recomiendo especialmente. Y con ayuda de Hashem, pronto está ya y lo vamos a presentar Dios mediante dentro de treinta y cinco días, en la noche del Agba Omer. El libro en la senda del Zohar, que también está disponible para encargarlo a precio reducido, ahora mismo. A precio de preventa, para recibirlo en el Agba Omer. Estoy trabajando, estoy trabajando por un lado en profundidades que siento que son necesarias para poder comprender, extraer, destilar, incorporar las metáforas hábiles para que la Torá, a través de ellas, nos explique el mundo que estamos viviendo hoy en todos sus círculos concéntricos. El mundo que soy hoy, en este 2023 tan tempestuoso, tan promisorio, tan lleno de tormentas que se ciernen sobre nosotros y tan lleno de esperanza. En esta época en que la mayoría de las metáforas que me enseñaron de niño, tanto dentro del mundo de la Torá y del judaísmo, como en todos los otros mundos con los que uno tiene contacto de alguna manera, todas esas metáforas sirven ya para muy poco, no sirven para nada. Y entonces uno se encuentra con textos nuevos, con por ejemplo el pronunciamiento acerca de la esperanza de Rabí Moshe Jaim Lutzato, que todavía no salió a luz nunca, aunque lo escribió hace 200 años. El manuscrito se encontró hace meses apenas, por manos de los hermanos Rabariel, mis amigos Rabariel y a Arondón, y ese Mahamar, ese artículo maravilloso escrito por el Ramjal, todavía no salió a luz ni siquiera en hebreo. Y yo tuve el lujo ya de tenerlo entre mis manos, poder traducirlo al español. Y lo tenéis a vuestra disposición en el libro Sanar el alma, como en el pórtico de Mashiach, de Sanar el alma, y nos encontramos, ayer nos va poniendo en el camino, los textos, los ejemplos, las experiencias, como este dolor de espalda, por ejemplo, que hace cuatro días me estoy preguntando qué viene a ser este dolor de espalda justo ahora, que estoy en pleno deleite, estoy tan en pleno deleite de conocimiento y destilándolo y no puedo hacer otra cosa que al mismo tiempo es casi irrazonable en las leyes del mercado que la atención puesta en lo que hago se reduce y entonces también se reduce la venta de libros, las membresías y las inscripciones y las donaciones y yo que lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo, porque creo que es perentónio hacerlo y os voy entregando de ello lo mejor que voy pudiendo redondear como productos que hagan bien y que solo hagan bien. Y entonces viene este dolor hace cuatro días. El día que vino este dolor yo tenía un viaje programado que no podía postergar. Tenía que subirme al coche, viajar hasta Jerusalén, estar un rato en Jerusalén y volver a casa a Zijronia de Acovo. Unos 120, 130 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta. Baruj Hashem pocos días antes, el último coche que ahora llamo mío, que se llama Funes, había vuelto a mis manos y le instalé un asiento que hace masajes que un día de estos es una de esas compras en AliExpress que valen la pena, que es extremadamente barato y hace mucho bien. De esas cosas que tengo que compartir link con ustedes en los próximos días, aunque no suelo publicitar productos, pero vale. Entonces, aunque me dolía mucho la espalda y no es una situación propicia para manejar horas, salí a mi epopeya del día con mi asiento de masajes, gracias a Dios, en un coche cómodo. Pero bueno, la ida me tomó casi dos horas y media porque todas las rutas de este país están la mayor parte del tiempo en embotellamientos. y la ida me tomó tres horas al delante y eso ya fue demasiado y el dolor se hizo tan extremo que no pude bajar del auto algunas cosas que tenía que traer conmigo a casa, las dejé en el auto porque no podía cargar algo que pesara un kilo siquiera sin doblarme de dolor. Y medio rengueando, medio torcido, llegué a casa y los siguientes dos días no salí en absoluto, me moví muy poco, estuve con asiento de masajes y con otro aparato muy, muy barato, un pub que es una maravilla que hace lo mismo con pulsos eléctricos en las plantas de los pies y también ayuda mucho otro artículo que les tengo que compartir en el link. Todas estas cosas valen centavos y son tan extremadamente útiles y seguramente si las compras en tu país a alguien que las importó te las va a cobrar cinco o seis veces tanto por lo menos. Llegué a casa y estuve dos días más dedicados mayormente al estudio y la plegaria y en medio de ese estar dedicado al estudio y la plegaria dediqué muchas horas a escribir los dos artículos que te di en Zabstack. No tomé analgésicos porque ya conozco la historia y la pregunta era ¿qué tengo que descubrir? Hagamos un salto semántico. Hace por lo menos un año estimo que uno de los hashtags una de las ideas fuerza que uso mucho es aprender a pensar. Lo expliqué en más de uno de mis libros también y lo expliqué en videos muchos años atrás. nosotros estudiamos Torá para que la Torá le dé forma a nuestro pensamiento para que la Torá le dé forma al modo en que nuestro sistema cognitivo nos reporta quienes somos nosotros mismos a partir de cómo nos refleja nuestro mundo. estudiamos Torá y practicamos Torá para adquirir esas formas porque hay mucho de lo que aprendemos a pensar que no lo aprendemos pensando sino que lo aprendemos haciendo. Lo aprendemos gracias a desarrollar estos hábitos y no estos otros a consumir estas cosas y no estas otras a tener una experiencia cualquiera de uno de un modo y no de otro por ejemplo la experiencia de comer no es lo mismo la experiencia de comer cuando la vivo en términos de que tengo apetito o tengo hambre que son dos cosas distintas pero en cualquiera de ambos casos y entonces como y ya está o si la experiencia de comer viene por una disciplina yo como tenga hambre o apetito o no a las 12 y a las 20 o tercera opción montable sobre cualquiera de ambas otras o independiente de ellas yo me dirijo a comer y antes de comer bendigo y para bendecir de verdad no para decir unas palabras que ni siquiera me acuerdo que quieren decir para bendecir de verdad yo tengo que experimentar gratitud entonces como hace alguien que entiende de vinos con un buen vino que antes de beberlo toma la copa agita el vino estudia su estudia su movimiento su ligereza o su densidad estudia su color su transparencia disfruta su aroma y luego cuando lo entra en su boca no lo traga sino que lo pasea por todo lugar donde tiene muchas papilas gustativas en la cavidad bucal y así yo entonces contemplo la comida disfruto del aroma de la comida disfruto de los colores de la ensalada experimento gratitud por tener eso en mi plato y entonces pronuncio una bendición y digo bendito tú Hashem y acordaos lo que les conté la semana pasada acerca del valor increíble de esa palabra tú y agradezco y bendigo y la experiencia es otra y ahí no estoy estudiando Torah ahí estoy viviendo Torah y ese vivir Torah pone pone al creador todo el tiempo en estado de presencia en mi conciencia muchísimo más que cualquier estudio porque está en la experiencia misma yo cuando preparé este mate por la mañana caramba antes de tomar el primer mate bendije la maravilla de disponer del mate que quiero tomar y eso me llevó a pensar y a sentir gratitud incluso por ejemplo por el hecho de tener agua caliente podría no tener agua caliente al fin y al cabo todo lo que tengo para calentar agua es cosas eléctricas y si no hubiera electricidad de repente no tendría agua caliente y después dije no, no, tengo que agradecer que tengo agua también no solo caliente y así con todo el hábito de practicar Torah me pone en situación de comprender Torah y de comprender realidad desde mi experiencia de Torah me paso hablando en esos términos de aprender a pensar tenía que afinar esto porque me hizo notar me hizo notar mi querida idea que aprender a pensar no se siente como lo que acabo de decir eventualmente se siente como algo puramente intelectual y claro es solo un hashtag digamos es una síntesis de la síntesis y lo que quiere decir ese aprender a pensar mío no es es todo lo contrario de algo puramente intelectual es de hacer que mi experiencia de Torah me haga hacer todo el recorrido desde el pensamiento hasta el pensamiento enmendado completo perfecto de vuelta cuarto día con este dolor de espalda y les estuve contando que una de las cosas que me he regalado a lo largo del último año porque las descubrí muy útiles y sus precios gracias a Dios son muy accesibles son distintos tipos de aparatos que hacen distintas formas de masaje o cosas similares a masaje hay otro aparato que no les conté todavía el aparatito más simple de todos miren esto es un TENS este en general esto es genial esto es completamente genial un TENS que venden en farmacias en todas partes al menos acá en Israel es un aparatito como esto que tiene varios programas y que transmite electricidad a almohadillas como estas que te las pegas donde te quieres masajear por medio de cables entonces tú tienes que tener el aparato en un bolsillo arriba de una mesa unos cables estirados y los electrodos con las almohadillas pegados en distintas partes esto es todo y eso en general por ejemplo acá en Israel eso vale alrededor de 40 dólares una cosa así esto técnicamente es lo mismo está en AliExpress tiene tiene 8 programas también este trabaja con pulsos eléctricos y es tan sencillo porque es pequeñito retiras este plástico lo pegas en la parte del cuerpo que necesita masajes eliges el programa tiene varios tipos de cosas siempre son pulsos eléctricos pero tiene pulsos eléctricos que se sienten como si te estuvieran haciendo con los dedos así tiene pulsos eléctricos que se sienten como si te estuvieran haciendo así tiene pulsos eléctricos que se sienten como agujas de acupuntura te acerco al final del video esto era lo que yo precisaba desde hace casi cuatro días esto era la respuesta razonable sensata de alguien que justo tiene estos recursos y sabe pensar para mi dolor de espalda esto era lo que me tenía que poner y no se me ocurrió no se me ocurrió hasta hace unas cuatro horas que justo mis ojos se posaron sobre esto no sobre este aparato sobre otro idéntico que se está cargando ahora mis ojos se posaron sobre eso y de repente pum se me prendió la amparita y dije esto es lo que me tengo que poner dicho y hecho me quité el plastiquito busqué el programa correcto y me lo pegué en mi baja espalda y seguí haciendo cosas caminando preparando mi equipaje para salir dentro de un par de horas con el duro de Allende todo eso y no se me pasó el dolor de espalda la verdad pero tras unos 45 minutos con eso puesto el dolor de espalda se redujo acaso en un 40% una cosa así se hizo casi soportable en un rato con el duro de Hashem me lo voy a volver a poner y entonces me pregunté la pregunta que creo que para eso fue todo este evento ¿por qué no pensé eso desde el principio? ¿cuál es el paso que me separa de haber aprendido a pensar tal que cuando me viene este dolor de espalda en el primer minuto que me viene este dolor de espalda yo evoco pienso señalo resuelvo la solución y entonces no sufro cuatro días de este terrible dolor de espalda ¿por qué no lo pensé el domingo cuando volví a Jerusalén doblado así y esto estaba en el mismo lugar en el que estaba hoy a la derecha de mi escritorio te voy a decir por qué no lo pensé no lo pensé a ver varios ingredientes del rompecabezas y cada uno tiene un pedacito de la respuesta no lo pensé porque no tengo el hábito Baruch Hashem hace tiempo de este dolor tan intenso y entonces me agarró de sorpresa y no hice el switch no se me ocurrió porque me quedé en la sorpresa eso está mal hay que trabajar en esa capacidad de ante toda sorpresa ante todo frenar y pensar evaluar mira lo digo todo el tiempo y de repente algo me agarró tan de sorpresa que no hice eso es un primer buen aprendizaje ahora algo más profundo que eso algo más profundo que eso como no tengo el hábito Baruch Hashem de este dolor intenso de espalda no tengo no tengo el hábito de tener presente en mi conciencia que hay un remedio accesible ahí a ese dolor de espalda no tengo un referente mental inmediato de eso si tú me propones agua caliente yo tengo un referente mental inmediato a la idea de agua caliente acá en mi casa porque tengo un conservador eléctrico en hebreo se llama meyham no tengo idea de cómo llamarlo en español un recipiente de acero de 10 litros que siempre tiene adentro agua hirviendo en general la gente lo usa en Israel para para Shabbat no calentamos agua especialmente yo suelo tener eso siempre prendido porque me paso todo el día volviendo y volviendo a rellenar mi termo de agua caliente para tomar mate así que si tú me dices agua caliente yo ya tengo el meyham en la cabeza si tú me dices subirte al auto yo ya sé que tengo que bajar siete pisos y así como todo tú me dices un intensísimo dolor de espalda yo empiezo a recorrer todas mis memorias de tiempo de dolor de espalda y a pensar en todas las soluciones que intenté y a marearme en un montón de cosas distintas porque eso no es inmediato hasta que por fortuna y bendición de Hashem sería una coincidencia si es que alguna vez hubiera habido una coincidencia entonces mis ojos se posan sobre lo que en realidad ya es conocido pero no me es familiar no me es inmediato y entonces llego a la solución presta atención a lo que te acabo de decir porque esto esto sirve para todo nosotros decimos dice dice un verso sagrado tan grande dice shiviti Hashem le negdi tamir pongo pondré Hashem el nombre sagrado de Hashem ante mí siempre literalidad del verso haga lo que haga como si fuera en realidad aumentada se acuerda en realidad aumentada cuando jugamos con eso hace un par de años haciendo aparecer como si fuera en la foto o en el video de algo algo que de verdad no estaba ahí y eso se hace todo el tiempo entonces yo como en realidad aumentada como si fuera hoy día lo podemos hacer mira nos hacemos lentes en los que todo el tiempo superpuesto a la realidad con un nivel de opacidad al 30% se dibujan las cuatro letras del nombre sagrado de Hashem una yud una hei una bab una hei ante nuestros ojos se puede hacer muchísimo más complejo pero en realidad está pensado para que lo pienses todo el tiempo que Dios esté presente siempre en tu conciencia y que las herramientas que te da la Torah para todo estén presentes siempre en tu conciencia y entonces del mismo modo en el estudio las estructuras de pensamiento que te da la Torah van a estar presentes siempre en tu pensamiento en todo tu pensamiento no solo en tu pensamiento de Torah no es de eso que quiero hablar pero como tengo un poco atragantado que hay en estos días una polémica que no debiera existir entre canales en Youtube en los que se habla de Kabbalah en español y y hay quien intenta divorciar por completo la Kabbalah de la Torah para hacer el mundo abstracto de la Kabbalah accesible a todo el mundo divorciado de el texto sobre el que se apoya y al que retorna el texto de la Kabbalah porque la Kabbalah no solo es la profundidad de la Torah sino que cuando yo vivo Torah me torno hábil de practicar Kabbalah adentro de la Torah que vivo por ejemplo cuando pronuncio una Brajá cuando pronuncio una bendición y sé porque lo estudio con Kabbalah sé lo que quiere decir a qué alude cada nombre sagrado que digo en mi bendición y entiendo lo que dice cada palabra precisa de mi bendición y entonces pongo mi intención de verdad en eso entonces vuelvo a la Torah vuelvo a la acción de Torah desde mi Kabbalah y ahora mi acción de Torah es la acción de Torah de un Kabbalista es la acción Kabbalah de Kabbalah es la acción de Torah de alguien que emula al demiurgo en todo lo que hace es completamente distinto a hacerlo desde la ignorancia y le estoy dando a la Kabbalah a la Kabbalah que aprendo el honor y la misión que que requiere a la que está destinada hoy nos vamos a sentar en la mesa del ceder y en esa mesa del ceder va a haber una polifonía sobrecargada casi quich de símbolos que se superponen los unos a los otros y esos símbolos están en todo van a estar en cómo nos vamos a ver cómo se va a ver nuestra mesa va a estar en todo lo que vamos a decir a lo largo de varias horas de la noche va a estar en qué vamos a comer y qué vamos a decir al comer cada cosa qué vamos a comer va a estar en qué vamos a cantar y qué vamos a pensar y todo va a estar lleno de significado lleno de significado que nos va a traer a ese punto en el cual caramba ya hace cuatro días que estamos doblados de dolor de espalda y todavía o recién ahora se nos ocurre pegar el grito que hay que pegar que es el que abre la puerta que necesitamos abrir y que podríamos haberlo hecho el primer día pero el primer día creímos que ya va a pasar el segundo día creímos que vamos a poder rebelarnos el tercer día alguien de nosotros dijo no hay una profecía que nos van a dejar acá a nosotros para siempre vamos a vivir con dolor de espalda para toda la vida y así y así pasamos 210 años de esclavitud en Egipto hasta que nos hasta que tuvieron que pasar algunas cosas que hicieron nuestra situación tan pero tanto peor que lo que había sido por 200 años tanto pero tanto peor tanto más cruel hasta que se hizo por completo insoportable por completo ah ustedes soportan estar todo el día trabajando como esclavos construyendo pirámides bueno ahora van a seguir haciendo eso pero tienen que hacer los ladrillos ustedes mismos y cada día tienen que completar la misma cantidad de construcción pero ahora también en ese tiempo hacen los ladrillos y no alcanza con eso bueno a partir de ahora les matamos a todos nuestros bebés y y como eso todo hasta que se haga por completo insoportable y entonces pegue el grito como hoy que yo no me podía mover ya de mañana y entonces vi y como el pueblo de Israel que ya no se podía ni mover y entonces gritaron un grito que partió los cielos y hizo lo que tenían que hacer como en el en el cuento del Val Shento que tenemos en Youtube acerca del el grito que abre a ver el grifo que solo un grito puede abrir no me acuerdo exacto el título pero es uno de nuestros videos más conocidos y hay mucha gente que reporta que ese cuento le ha hecho muy bien y yo soy uno de ellos Baruch Hashem para eso es que hacemos esta noche nuestro soder de Pesach para eso es que vamos a contar la historia de nuestra esclavitud en Mitzrayim para eso es que donde tenemos la bendición de tener niños en la mesa vamos a profundizar y alargar y describir de distintos modos con fantasías y con metáforas de todo tipo ese estado de esclavitud por eso es que vamos a hacer todo eso y por eso es que vamos a comer matzá y por eso es que vamos a comer maror y hierbas amargas y por eso es que vamos a mojar el carpaz la papa o la lechuga depende de la tradición de cada quien porque lo que importa es el símbolo en agua con sal y por eso tantas y tantas de todas las otras cosas que vamos a hacer en el ceder cada una de ellas es como una aguja de acupuntura que viene a despertar un punto que si está dormido mejor despertarlo y si está despierto mejor que esté más despierto todavía porque entonces eso nos da el push para acordarnos todo el año que tenemos que ser libres que tenemos la responsabilidad de ser libres que tenemos la responsabilidad de ser responsables rigurosamente en primera persona por nuestros pensamientos por nuestras palabras y por nuestras acciones porque solo si somos responsables de todo eso conscientemente vamos a ser libres solo así vamos a caminar el camino hacia el gerut como lo explicamos en esa bien lo que te acabo de contar acerca del ceder de Pesach es lo que ocurre con con la Torah toda la Torah la Torah es muchas cosas distintas te invito a que revises mi artículo de ayer en Zabstac al respecto el segundo artículo con el título de Pesach la Torah la Torah si tú estás en la generación que sale de Mitzrayim como dice la Haggadá cada uno en cada generación debe sentirse como parte de la generación que sale de Mitzrayim en cada generación tenemos que salir de Mitzrayim y sobre todo sacar a Mitzrayim de dentro nuestro entonces cuando tú te sientes parte de la generación que sale de Mitzrayim toda la epopeya de la salida de Mitzrayim ese momento en que el creador te dice frente al mar rojo no hay nada que puedas hacer tú mismo para salvar no hay nada que puedas hacer tú mismo para salvarte ahora solo a Mitzrayim te puede salvar y entonces dice el Pesuch Adonai lajem lajem veatem tajarishun a Mitzrayim va a batallar por vosotros y vosotros estaréis sordos o vosotros ensordeseos que es no solo no hablar es también aceptar que no vas a entender lo que pasa siquiera eso eso va a ser el punto cúlmine de tu Torah el hecho de que a Mitzrayim después tú eres una multiplicidad de gente que hace 15 minutos eran esclavos y a Mitzrayim te convierte esa multiplicidad en uno en una unidad testimonial en un pueblo al pie del monte Sinai porque te da la Torah y la Torah que relata todo eso va a ser tu Torah entonces pero si tú eres un estudioso de la Torah tanto más tarde que la aman si tú eres un estudioso de la Kabbalah entonces tu Torah va a ser otra cosa tu Torah va a ser un mapa del laberinto y tu Torah va a ser otra cosa más tu Torah va a ser una codificación del algoritmo que ejecuta todo el programa de la creación que ejecuta el programa de cada criatura de cada célula de tu cuerpo de tu cuerpo de tu nación del cuerpo orgánico de la tierra y así y dependiendo de quien seas en muchos sentidos distintos dependiendo de que seas estrictamente judío o no y si eres judío dependiendo de que seas por ejemplo Cohen descendiente de sacerdotes de la tribu de Levi o no dependiendo de que seas hombre o mujer dependiendo de tantos factores dependiendo de que residas en la tierra de Israel o fuera de ella dependiendo de que vivas en una época en la que hay templo o en una época en la que no lo hay dependiendo de todos factores y aún de otros van a haber mandamientos de la Torah que de acuerdo a la propia Torah rigen para ti y va a haber mandamientos de la Torah que de acuerdo a la propia Torah no rigen para ti y los mandamientos de la Torah que rigen para ti van a regir para ti de diversos modos dependiendo de tradiciones circunstancias contexto histórico y tanto más y podríamos dar de eso muchos ejemplos pero nos estamos yendo de tiempo y quiero que escuchen lo importante o al menos haber puesto ante ustedes lo de verdad importante otro día hablamos de eso quiero decir que cuando tenemos una experiencia de riqueza metafórica de riqueza semántica tan impresionante como la de Pesaj es el momento de darnos cuenta también y en estos tiempos en estos tiempos tan especialmente enardecidos que estamos viviendo todos hay que tener muchísimo cuidado la tentación de dejarse llevar por el vuelo místico y profundo y ese vuelo místico y profundo que nos deja interpretar todo para el lado que se nos dé la gana porque es descriteriado la tentación de dejarnos llevar en un vuelo místico y profundo que aluda a la cabalá original pero que en realidad no ponga sus raíces en la cabalá original porque no la estudie de los libros originales en su idioma original y porque no active la infinidad de cordones umbilicales delgadísimos y sutiles que hay uniendo cada punto vivo de la cabalá con su punto matriz en la torá es tan fácil caer en esa tentación pero esa tentación con suerte te lleva a un ejercicio intelectual muy divertido y a veces emocionante si no tienes mucha preparación previa y entonces puedes hacer una cabalá de la pasta de dientes y está bien y como ejercicio intelectual está buenísimo pero eso no cambia el mundo y la torá y la cabalá se tratan de cambiar el mundo se tratan de hacer el ticún y eso no hace el ticún eso no hace la reparación lo que hace la reparación es completar el círculo es empezar por el estudio de la torá como función de practicar la torá todo lo que me atañe y si empezamos con todo lo que es ética si empezamos con todas las mitzvot que ni siquiera atañen a la relación entre el hombre y Dios sino que atañen a la relación entre el hombre y sí mismo y entre el hombre y su prójimo wow si hacemos eso vamos a estar en en un punto magnífico con un avance impresionante y hay que partir de ahí de la torá y desde la torá que ponemos en práctica entonces estiramos esos filamentos que son que son sutiles delicados como un cabello y aún más que conectan punto a punto punto a punto punto a punto punto a punto la torá con los sentidos profundos de cada mitzvah de cada palabra de la torá de cada nombre sagrado y entonces de la cabalá yo adquiero sentido de la cabalá yo adquiero significado de la cabalá adquiero intensidad y herramientas que potencian infinitamente mi comprensión de la torá mi práctica de la torá mi experiencia de la torá mi experiencia de este mundo y ponen a Allem presente ante mí como dijimos todo el tiempo cuando eso pasa yo puedo decir que estoy en una buena conexión de lo divino de lo divino que hay en mí con lo divino en que soy cuando eso pasa yo puedo decir que estoy en camino de shalom y libertad como pedimos en esa viernes cuando eso pasa en el primer momento que a mí o a alguien más le duele muy fuerte la espalda yo sin necesidad de que esté a mi costado yo inmediatamente evoco este aparato y voy y lo saco del cajón donde esté y me lo pongo o se lo pongo quien lo está precisando eso es aprender a pensar eso es ser un cabalista eso es tener estar en el camino de verdad de conciencia natural de Torah eso es estar viviendo de verdad este ser el que sale de mitraim de todas las opresiones al desierto mitbar que sale del verbo de daver hablar hablar esa palabra que es a su vez la cosa hacer abracadabra abracadabra con Torah modificar enmendar reparar nuestro mundo eso es lo que queremos hacer con todo lo que hacemos para eso para eso para eso el templo de pasos para eso para eso todo lo que hacemos y estamos viviendo juntos para hacer desde adentro de cada quien la enmienda que el Torah nos enseña en todos los órdenes de la vida y de la existencia reparándonos a nosotros mismos en tantos mundos y abarcándonos en conjuntos cada vez más grandes amigos todos los espero en todos nuestros lugares virtuales y especialmente los espero si os animáis juntando los pasos de todos juntos haciéndonos miembros del templo de pasos convirtiendo convirtiendo el templo de pasos en una comunidad una comunidad maravillosa que camina junta proveyendo soluciones desde la Torah que aprendemos que belleza contar cada día con metáforas nuevas hábiles reformadoras que incluso eliminan el dolor amigos Chag Pesach festividad de Pesach Sameach alegre feliz consciente y especialmente útil nos vemos a la vuelta Shalom Shalom